La ciudad de Bogotá reunió a diversas empresas del mundo de la belleza en la 15ª edición de la Feria de la Belleza y la Salud. En esta edición, los organizadores del evento promueven las nuevas tendencias en ese sector bajo el lema, un estilo de vida que evoluciona. La feria empresarial cuenta con 350 expositores nacionales e internacionales que ofrecen diversos productos para el cuidado de la piel y el cabello. La feria está organizada por el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá con el apoyo de ProColombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.